¡Venganle los aplausos para María! ¡Venganle los aplausos para María y te lo decimos, muchachos, te lo decimos! ¡Feliz cumpleaños, María! ¡Venganle los aplausos para María y te lo decimos, muchachos, te lo decimos! ¡Feliz cumpleaños, María! 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 Bueno, ya la nochecita, María, en que vengo a saludarte Míralos a todos, María, mira, chay, que venimos y todos con gusto Y con mucho placer, María, le venimos a cantar el día de hoy en su romántico Dicen que el día en que tú naciste, María, nacieron en todas las flores María, ¿le podemos poner el sombrero? Le ponemos el sombrero, María, ay, chay Le ponemos el sombrero, venga Le ponemos chale, que vengan los aplazos, María, vengan los aplazos Y ya viene, y ya viene cayendo las noches aquí para María Le ponemos el día a tu Dios, el día a tu Dios Hoy, 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 los 15, los 18, los 20, los 20, grito para María Y ya tenemos los aplazos para allá Ya hacemos tres horas para María Y que viva la cumpleaños Y muchachos le cantamos todas las felicidades Le cantamos las tradicionales felicidades Que cuando suene Mariachi Nos acompaña con las papitas de todo el mundo Véjale que dice A la de tres En corito En corito Dice, dice Un, dos, tres Felicidades, felicidades Felicidades Y que Dios se bendiga hoy, mañana y siempre Claro, venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Y para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda Que yo ve con el corito de las papitas Que tenga la felicidad Dice Felicidades, felicidades Pero que se escuche más fuerte el coro Que se escuche más fuerte Dice, dice Felicidades, felicidades Claro María, que tengas dicha Toda la vida Y que viva el santo Que viva la cumpleañera Muy bien Buenas noches Feliz cumpleaños Y pues aquí Como quien dice Acá de parte de la familia De parte de los hijos Nietos Mis nietos Todavía O ya No, todavía Así hay mis nietos Chala Ay, ese pequeñito Así que Muchísimas felicidades María Y con el permiso Así como quien dice Con el permiso de la familia Quisiera que le traigan Un vasito a la cumpleañera Un vasito así sea Con agua No importa Igual Un vasito tal vez Así sea con vino Pero traigo una copita Un vasito, una copita Y así sea con agüita Vino, pisco, tequila, jamaica También, limón, gaseosa Cerveza Porque María Esa es la carta de bebidas Que tenemos el día de hoy María Tenemos agüita Vino, pisco, tequila, jamaica También, limón, gaseosa Y cerveza Y vamos a hacer esta canción Vamos a brindar por ti Vamos a hacer así como quien dice Un salud por la cumpleañera Un salud por ti Un salud por ti Claro, mucha Pero mucha salud para María Véngale Nos acompañan con las palmitas Nos acompañan con las palmitas Venga Que se escuche Y dice Y que Dios te bendiga María Que Dios te bendiga Salud contigo Salud por ti Y mucha salud Para la cumpleañera Así que Salud, salud Con el saludo Y estamos con el abrigo Chepi Se encachó La cerveza Que prefiere Perú Y ya lo sabes Que Toma dos días al acuelo Y que tenés eso Es añino Que lo recomienda Ministerio de Salud Chepi Feliz día María Y si se la saben Cantamos todos Ya dice, dice Para qué Me haces llorar Míralos María Que no los ves Aquí Fíjate Ay, como te quieren Y mucho Para qué Me haces sufrir Y que no ves Que más no puedo Si yo nunca Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca 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 Había tomado Y échale muchachos Que le cantamos Todos a María Venga, le dice Y por qué Un pasito Un pasito Para adelante María Un, dos, tres Y caiga el santo Que había Que beba Que beba María Salud por ti Salud contigo Muy bien María Un, dos, tres Un pasito Para adelante María Un, dos, tres Bueno María Nos estamos dando cuenta De algo Ya lo tenemos aquí Ya llegó Aquí está No se quedó en el camino No se lo comieron No se lo comen aún No se quemó en el horno Tenemos pastel Y si tenemos pastel ¿Qué es lo que viene? ¿Dónde están las velas? Si hay velas o no hay velas Hay velas o no hay velas Si hay velitas Si hay velitas Traigan las velitas Y si hay velitas También pues No se vayan a olvidar De traer el fuego Traigan fuego también Leña Soplete Brasa carbón Encendedor Pro fósforo Pro dreigan fuego Porque vamos a invitar A la cumpleañera Vamos a invitar a María Que se ubica aquí Como quien dice Detrás de su mesita Va a ser María Ubíquese aquí Ubíquese aquí Como quien dice Detrás de su mesita María Va a ser María Felicia aquí 15, 18, 20 Uy Dios mío Chibolá Uy está chibolá Es amarillo Va a ser ubica ahí Muy bien Muchachos Ya que tenemos pastelito Entonces vamos a prender Las velitas Vamos a prender Las velitas La cumpleañera Se prepara para que Eche unas palabras Para que le eche su deseo Así que muchachos Ya que tenemos pastelito Tenemos fuego Muchachos María Llega un momento de cantar Todos juntos El tradicional Comerio Feliz 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 En miagra Feliz Conta Tumblr Ay, 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 cantamos María DJ Cumpleaños feliz Fuerte, fuerte Te deseamos a ti A ti Cumpleaños María Ay, de corazón María te lo desean todos aquí Y que los coman las felices Feliz Vamos ya, le prendemos las velitas Feliz Bueno, bueno, que se escucha, que se escucha La cuchara de arriba Hasta el año Feliz Un, dos, tres Un pasito pa'lante María Un, dos, tres Y vamos a bailar Pablo Cuelo No, mentira Muy bien María, bueno María, que Dios te siga regalando Muchos años más de vida María, que Dios te regale muchos años más de vida Para que siga disfrutando del cariño y del amor de todos y cada uno de ellos María, que se sigan cumpliendo María, tus más anhelados, profundos y sinceros deseos María y éxitos para ti María En todos los aspectos de tu vida Que Dios llene ese corazón tuyo De paz, armonía, amor El corazón tuyo y el, pues aquí El de toda tu familia María, vas a cerrar los ojitos Te vas a encomendar a Dios Y vas a pedir un deseo Al culminar el deseo María, vas a apagar las velitas Con los ojos cerraditos Porque si no dice si no, no cuenta Así que el público hace silencio Pa' que María le pida su deseo Hacemos silencio todo el mundo Hacemos silencio como quien dice Hacemos silencio Hacemos silencio como quien dice Hacemos silencio como quien dice María, cuando esté lista Ritmo romántica Tus mejores recuerdos 88.3 Chimpote Como María, cuando esté lista Apagamos las velitas Échale María ¡Ven, María! ¡Ven, María! ¡Ven, María! ¡Ven, María! ¡Ven, María! ¡Ven, María! ¡Ven! Ya Nieto, despacio, Nieto Pensando, pensando, Nieto La herencia, la herencia, Nieto Tranquil Así, un poquito, poquito La naricita La naricita ¡Ven, las abranchas! María, feliz cumpleaños Y bueno, vamos a cortar ahí el pianito Para no ponerla un poquito más sentimental A la cumpleañera María, el día de hoy estamos de cumpleaños Y pues aquí nos mandaron a que pasarla bien Un ratito Vamos a, como quien dice Vamos a bailar Vamos a disfrutar de esta noche tu fiesta Y lo vamos a hacer de la siguiente manera La cumpleañera La cumpleañera va a estar al centro María, vas a estar tú al centro de la pista de baile Y nosotros vamos a hacer una rueda Nosotros hacemos una ruedita Trae, sabanales Lo tenemos acá Nosotros hacemos una ruedita Y van a ir ingresando de uno en uno A bailar con María Iniciamos primero con los hijos Diez segundos, un hijo Le pasa el otro hijo Diez segundos, así Y le van entrando todos Mientras la rueda va girando ¿Ok? Así que invitamos a la cumpleañera Acá al centro de la pista de baile Venga la María que gozamos con Calix8 Y los corraleros de Majawai Venga muchachones Pásele María Pásele María Venga, le hacemos la ruedita Sí, vale el hijo El hijo Y hacemos la ruedita La ruedita Venga hacemos la ruedita La ruedita Venga hacemos la ruedita Venga hacemos la ruedita Venga hacemos la ruedita Venga hacemos la ruedita Ya, para acá, para acá Para la gente A ver Viene toda la gente Para hacer el viejito Pero calientito Viene todo el viejito Viene todo el viejito Pero calientito Sí, que quiere, que quiere Que quiere la narita Vamos María Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Más cerca de mí, venga que se escuche la mamita, la mamita, ven a acompañarme, ven a consolarme, ven, ven a besarme como aquella tarde, ven a acompañarme, ven a consolarme, ven a acoyanzarme como aquella tarde que estuvo allá, como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar. Más cerca de mí, venga que se escuche la patrita y la patrita para arriba, la patrita para arriba, y la patrita para arriba, la patrita. Y hacemos fuerte fuerte, Fun Silva por María, explosive, , e-je, i-je, i-je, i-je. Y que gire, que gire, que gire una ru calidad, que gire, que siga, que siga girando la Que gire, que gire, que gire la redita, que gire, que gire, que gire la ruida, que gire la ruida, que gire, que gire la ruida, que gire, que gire la ruida. Felice 20, aquí toma arriba, 1, 2, 3, un pasito para la temática, dice todo el mundo. Toda la gire, la manita para arriba, toda la gire, la manita para arriba, toda la gire, la manita para arriba. Y seguimos con viejitos pero calientitos. Que gire, que gire, que gire, que gire la ruida, que gire, que gire la ruida, que gire, que gire, que gire la ruida, que gire, que gire, que gire la ruida, que gire, 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 que gire Ay, ¿quién le sigue? ¿Quién le sigue? Dice, una noche me garaneaba en la casa de Doña María, una noche me garaneaba, compay, en la casa de Doña María. Y don José, ya era un hombre, un hombre y de buena fe. Don José, ya era un hombre, un hombre y de buena fe. Y goza, goza, compay, en la casa de don José. Ay, vamos María, vamos María, oh santo. En la casa de don José. Ay, pero que mira, que tanto que ya te quería. En la casa de don José. Ay, no me pregunten ya, que yo no sé. En la casa de don José. En la casa de don José. En la casa de don José. En la casa llena el barrio, en la casa llena el barrio, yo no me quedaría. Vamos a gozar con María, y con María sí señor, pa' que lo goce, cómo no, pa' cómo no, cómo no. Te gire, te gire, te gire la radita. Uy, Dios mío, aquí la gente está de calor. Ay, ay, muchachos. Eso. Hey, hey. Dale, dale. Y la vueltita. Y la vueltita. Eso, la vueltita. La vueltita. Uy, Dios mío. Eso. Uy. Uy. Dale. Y para abajo, y para abajo, 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 para abajo Pero hoy esta minera se forma el rumbón Pero hoy esta minera se forma el rumbón Listo llama el rumbón Síguele, síguele Se formó el rumbón Listo llama el rumbón Se formó el rumbón Ya que la fiesta muy pronta de empezar Y a las parejas se deben de formar Listo la guitarra Venga, venga, que se escuche la palmita La palmita, la palmita, que se escuche Que se escuche la... Listo la guitarra Pronto suena Tiquitín, riquitín, recapuntum Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, ronco ¡Hijo de Dios Santo! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Dios mío! ¡Señorita! ¡Señora! ¿Por qué se lleva usted los bocaditos? ¿Todavía no reparte? ¡Dios mío! ¡Que han dejado cinco nomás! ¡Ya, ya se llevaron todo! Bueno, María, ¿cuántos hijos, María? ¡María, Dios mío, María! ¿Cuántos hijos, María? ¡Cinco! ¿Y aquí cuántos están? ¿Están los cinco? ¡Ah, falta uno nomás! ¿Pero qué está fuera de Chimbote? ¿Fuera del país? ¿Fuera de la tierra? ¿Dónde está él? ¡Está en Japón! ¡Dios mío! ¿Cómo se llama? ¡Señorita! Entonces enviamos un saludo ¡Con mucho, cariño! ¡Un saludo para Señorita en Japón! ¡Muy bien! ¡Oh, qué chico! Y nos vamos para Japón Vamos a verlo ahí en esa cita Bueno, acá hay cuatro hijos Acá hay cuatro, ya Los cuatro hijos Vengan acá al lado de la mami Dos a cada lado Dos a cada lado A ver, uno, dos A ver, dos a cada lado Uno, dos, tres ¿Y quién es el cuarto? ¿Tú eres el cuarto? Ya, voy acá Acá al otro ladito Dos, dos Acá al lado Ella es la bebé Ah, la bebé No, ella es menor Vamos hacia allá Bueno Ay, qué bueno, ¿ves? Bueno ¡María! Bueno, acá estamos con los hijos Y le vamos a dedicar una canción muy bonita Acá, así que Los cuatro hijos Y César allá en Japón Le vamos a cantar acá Pues a la madrecita María, esta es una canción para el amor más puro El amor más verdadero que existe El amor de madre El amor de mamá El amor que todo lo perdona Así que Los cuatro hijos Le cantamos esta lindísima canción a María, ¿ok? Feliz cumpleaños, María Feliz cumpleaños Feliz día, mamá Véngale, muchachos Y si alguna vez, madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame, madre querida Mira, no me dejes No me dejes Yo te quiero Le cantamos a los hijos, ¿ah? Le cantamos a María Los nietos también Los nietos también Dice, dice Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecitas Ay, haciéndome compañía La viera dentro de mi rancho Sencillita como ese G.I. Yo le pido a Dios rezando Y sus ojitos se apagan Como el empleador de una estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Como es tantita siquiera Yo le pido a Dios rezando Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Como es tantita siquiera Que mi mamá no se muera Y que viva dentro de mi rancho Y que viva la cumpleañera Muy bien, María Echale Muy bien, acá María Feliz cumpleaños de parte de los hijos Y bisnieto también Hijos tuyos El amor más sincero El amor de una madre Y dichosos aquellos hijos Que aún tenemos a nuestra madre con vida Es el amor más sincero que existe El amor de una mamá Y bueno, vamos a sicarle así Como quien dice Una canzuchita aquí en la cumpleañera Pero los hijos celosos con la mami Celosos con la mami No, un poquito, sí Vamos a hacer Vamos ahí como quien dice Vamos a cortejar a la cumpleañera Porque María El día de hoy que es su cumpleaños María Aquí le llegó su regalo María Aquí le llegó su charro María Aquí le llegó su mariachi Para María Síganle a ese amor carito que dice La, 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 la Y la, 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 la Y la, 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 la Y échale ¡Uh! Que abuchada mamacita Y aquí le llegó su charro Aquí le llegó su mariachi Para María Aquí le llegó su mariachi Véngale Un muchacho de su padre Digo, un charachero Véngale De corazón sincero Véngale Véngale Pero híjole Qué bárbara María Ay, cómo te has puesto María Ya Y dice Yo soy tu aventurero Ay, el mundo no importa nada Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Pues porque dicen María Que a nosotros los mariachis Nos gustan así las mujeres Bellas, encantadoras Y cierto Porque sobre todo Nos gustan así las mujeres Morenitas Así las mujeres De cabellos cortos Así las mujeres De cabellos castaños Así las mujeres De labios bien pintados Así apretes Chale Chay María Yo hoy me gustan Las aentes Y la chaparrita Y la flaca Y las gordas Y las chiquiritas Solteras Y viudas Y divorciaditas Me encanta la chata De cara bonita Me gustan las suenas Que no sean celosas Me encantan las chatas Pocorre palosas Que tengan mamás Muy buenas señoras Me gustan las gordas De tejeradoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Cara de baboso Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Revasculador Y por eso Es que la vamos a seguir Pasando genial en tu día En tu cumpleaños ¡Feliz cumpleaños María! ¡Feliz cumpleaños! ¡Callao! La cerveza que es vivir Perú Y ya lo sabes que son más bebidas alcohólicas Y el susto es el vino Bueno María, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ok Y nos vamos a poner sentimentales Lo que viene es una parte muy importante, muy especial Bueno, prácticamente lo más difícil Que nos toca a nosotros también Pues porque nos ponemos tristes un poquito Pero con quien coordinamos Pues nos pidió una canción muy especial Precisamente ahí pues Para su señor esposo, ¿cierto? ¿Cómo se llama el esposo? ¿Cómo? Pablito, Pablito Que lo tenemos a Pablito en el cielo, ¿cierto? Lo tenemos en el cielo, Pablito Así que vamos pues así como quien dice Con el permiso aquí de ustedes Con el permiso sobre todo aquí de María En tu cumpleaños Pues vamos ahí a cantar una canción muy bonita Que más que una canción Es una oración de amor Pues aquí para su Pablito Con mucho cariño Porque él desde el cielo la sigue cuidando Así como cuidó de ustedes Aquí en la tierra lo sigue haciendo al lado de Dios Así que vamos a indicar esta lindísima canción Con el corazón en la mano Elevando el canto al cielo Esta lindísima canción Porque Pablo Siempre serás ese eterno amor Siempre serás el amor eterno De María Y más que una canción Una linda poesía Para ti también, Pablito En el cielo Que desde arriba cuidas Y proteges a toda tu familia Un gran vacío Dejas aquí, pero Esa es la ley de la vida Es la ley del destino Dios lo quiso así Y nosotros Seguiremos adelante Por la voluntad tuya Pablito Feliz cumpleaños María Feliz día Mamá Vamos Venga, claro Si se la saben Cantamos todos Si se la saben Cantamos todos Dice Venga Tú eres La tristeza Y de mis ojos Que lloran En silencio Por tu adiós Me miro En el espejo Y veo mi rostro El tiempo Que he sufrido Por tu adiós Obligo Que te olvide El pensamiento Pues si Siempre estoy Pensando En el ayer Prefiero Estar dormido Que despierto De tanto Y tanto Y tanto Que me duele Que no estés Y venga Cantamos Dice Dice Como Que sí Venga Pablito Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado Nunca Y estar mirándonos Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Amándonos Que hayan Amándonos 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 Dirigiste Amándonos Dirigiste la angustia De vivir Pensando Como siempre En ti Ojos Ojos Que me vieron Que me vieron Tanto Y que no han Vuelto A verte Hasta el sol De hoy Dirigiste De tanto Extrañarte Y de tanto Esperarte De Desinviar A Adiós Soledad Y eso es Todo lo que Te digo Ahora Y eso es Todo lo que Te digo Ahora Y tus Recuerdos Que hacen Más Triste La angustia De vivir Pensando Como siempre Y para siempre Y por siempre En ti Amor eterno Eterno, eterno, eterno Amor Amor eterno Eterno, eterno Amor Y vengan Los aplausos Siempre Presente Pablito Siempre Presente Pablito Bueno María Muchísimas Gracias Bueno Sin más Nada que decir Les pide Agradecer A los hijos Que nos invitaron Muchísimas Gracias Señores Y conmigo Será Hasta la próxima Oportunidad Véngale Que le vamos A hacer fuerte Que le vamos A hacer fuerte Que se escuche Hasta el cielo Tres 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 Y que viva Santo Que viva La cumpleañera Que viva La cumpleañera Ok Y vamos a decir Fuerte Fuerte Presente Ok Vamos a decir Fuerte Fuerte Presente Ok Pablito 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 Y que viva La cumpleañera Y que viva Pablito Siempre Véngale Véngale Muchísimas Los aplausos Para ustedes Véngale Muchísimas Gracias María Cristian Moreno Mariachi El Moreno Buenas noches Y nos vemos Aventura El Más Ay Gracias Tontales Pásenla genial Y sobre todo Coman Mucha torta Buenas noches Y permiso Gracias gracias a ustedes